Vinoso dice, por favor diga que el presidente no tiene potestad para sacar delincuentes de la cárcel, no desinforme, es el juez que toma esas decisiones. Siguiente. Edilma Cubillos Romero. Hágame el favor, ahora me dan órdenes de lo que tengo que decir, que lo diga él. Edilma Cubillos Romero, felicitaciones a usted señor coronel y a su esposa María Cristina y también a su hija, periodistas íntegros, valientes e irrepetibles por lo demás. Muchas gracias, muchísimas gracias, valoro mucho y aprecio lo que usted siente por nuestro trabajo. Arroba el destape ecuménico, Petro es muy fuerte en el Cauca, lo de Azoinka fue orquestado, qué raro que estos indígenas estén presionando para que se apruebe la reforma a la salud, ¿qué opina? Pues a mí realmente me parece que la manifestación es buena, la manifestación popular es buena, tengo grandes dudas sobre la oportunidad y los símbolos que usaron. También me parece que hay cierta presencia no deseada de la guerrilla del ELN en algunas de estas símbolos y manifestaciones y que tenemos que hacer el análisis de esto con una pizca de sal, que no es ni lo que están diciendo los unos ni lo que están diciendo los otros. Desde luego Azoinka tiene todo el derecho a manifestarse dentro de las vías constitucionales, pero no de tratar de protagonizar tomas a la sede del poder legislativo. Eso no se puede tolerar y menos que no se puedan discutir cosas gremialmente, por ejemplo, las diferencias que ellos tienen con FECODE dentro de un ambiente de sano debate sin necesidad de establecer mecanismos de presión hacia la sociedad. John Palacio, arroba un pinche mendigo, 365 días desde Twitter. Daniel, pero ¿es verdad que el Magisterio del Cauca protesta por el servicio de una empresa contratada por el FOMAG, una entidad del Estado desde hace 17 años? ¿Usted sabe? Eso no lo pregunta, dice, ¿es verdad esto? Lo afirma. Después dice, ¿usted sabe en qué gobierno se firmó ese contrato? No, no sé, no sé en qué gobierno se firmó, no tengo detalles del contrato, me parece interesante averiguarlo. Y Sofía Casas, arroba Sofía Casas, dice, los indígenas del Cauca que intentaron tomarse el Congreso están exigiendo la eliminación de las EPS. Ese cuento va por otro lado, a pupitrazo limpio, ¿quieren aprobar la reforma a la salud? Es que ahí hay una cosa que es indeseable, que hay una gente que está defendiendo una reforma a la salud con presión social y con manifestaciones, y es una reforma a la salud cuyo articulado todavía ni se conoce. O sea, hoy, 9 de febrero de 2023, no se conoce un borrador del articulado de la reforma a la salud. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? Están extendiendo un cheque en blanco, una hipoteca abierta, que cualquier cosa que presente el gobierno, entonces, tiene que aprobarse porque tiene que aprobarse. No se puede suplantar la democracia representativa por la que votamos. Los señores que están sentados en el Senado y en la Cámara están ahí sentados porque unos colombianos votaron por ellos. Porque yo entonces armo una manifestación y 100 mil o 5 mil personas van y gritan y esgrimen pancartas, y entonces eso pesa más que la democracia representativa. No, señores, eso no es así. En el Congreso tiene que haber una discusión seria, documentada, que oiga todas las partes en el trámite de una reforma a la salud y en cualquier trámite legal. Eso no es la movilización social la que debe reemplazar la discusión congresional sobre los temas que le interesan al país. No es activando marchas en las calles como se va a evitar el escrutinio social sobre las reformas del gobierno. No es que cualquiera que tenga una observación sobre el gobierno o sobre una iniciativa del gobierno es un enemigo del pueblo. Eso es un discurso que nosotros no podemos comprar. No podemos pensar que los colombianos tienen que estar el ciento por ciento del tiempo de acuerdo con el ciento por ciento de las propuestas del gobierno para ser buenos colombianos. Eso es algo que no se puede admitir. El derecho a la discrepancia, el derecho a la crítica, el derecho al debate es con natural de una democracia y no podemos dejárnosla quitar en virtud de una presión aparentemente mayoritaria en redes sociales o en manifestaciones en las calles. Eso no puede no puede admitirse. La discusión democrática no se puede sustituir por las manifestaciones callejeras. Reinaldo Ceballos, ¿y qué es lo que están atacando entonces de la reforma a la salud si tampoco conocen el articulado? Es válido en las dos vías, ¿no cree, Daniel? Pareciera que lo que pasa es que no quieren el cambio y rechazan todo. Bueno, no porque no porque algunos temas de los que ha hablado la ministra, entre otras cosas, en una entrevista que generosamente me concedió y en y en documentos hay hay temas que producen inquietud de unos sectores y es legítimo manifestar la inquietud. Es que no puede ser que el gobierno diga y la gente tenga que asumirlo como palabra de Dios. En un tema como la reforma a la salud se deben manifestar todo tipo de discrepancias y desacuerdos y al final terminará aprobándose lo que apruebe el Congreso. Pero no puede ser que ahora la actitud patriótica sea mantener respetuoso silencio frente a las iniciativas del gobierno. No, señores. Para eso no está ni la democracia ni está, por ejemplo, la prensa. Nosotros tenemos la obligación de investigar y buscar exactamente lo que no funciona. Lo que funciona lo tienen que difundir los propagandistas. Lo que no funciona lo tienen que investigar y poner de manifiesto los periodistas. Y entonces, cuando cuando la ministra tiene reparos sobre la existencia y el papel de las EPS, de las empresas promotoras de salud, cosa que yo particularmente creo que está muy justificado, también tienen derecho las EPS a manifestarse y todos los usuarios a decir, oiga, pero si desaparecen las EPS, ¿qué va a pasar con la auditoría de las cuentas? ¿Ante quién hay que hacer para registrar las historias clínicas de tal manera que se puedan compartir entre los sistemas? Todos son inquietudes válidas. ¿Por qué no se va a poder preguntar? ¿Por qué no se va a poder discrepar? Y, desde luego, no es lo mismo entregar un apoyo ciego a una iniciativa que no está conocida que manifestar discrepancia frente a los puntos que se han esbozado o que se han venido conociendo. Es algo totalmente distinto. Como no es lo mismo ser jinete que caballo. Leo Ramírez, con ataques, incluso montajes, a veces sectores poderosos buscan restar gobernabilidad de Petro. ¿Cómo cree usted que puede hacer el gobierno para ganar gobernabilidad sin hacer tratos con Uribe? Pues, primero que todo, debe portarse con respeto a la institucionalidad. Segundo, entender que en el juego de la democracia, lo más importante es que haya campo para que los discrepantes se manifiesten. Tercero, entender que no toda discrepancia es oposición y que no toda oposición es malintencionada. Entonces, hay que darle campo a la diferencia porque en la diferencia y no en el consenso y en la homogeneidad se crea democracia. Es algo que el presidente entiende. Él mismo, en otras épocas de su vida, ha sido víctima de actitudes así y quizás es el momento de que haya una reflexión. Yo no tengo dudas del talante democrático de Gustavo Petro, pero no se puede dejar tentar por la ira. Y esto de escribir con rabia es lo mismo que manejar con tracos. Uno tiene que respirar hondo, tomarse un vaso de agua y dejarse enfriar antes de contestar un mensaje que encuentre ofensivo o antes de olvidar que tiene una responsabilidad nacional, gigantesca, como el presidente de todos los colombianos. Él no está ahí para luchar en el barro contra el que le quiera plantear un debate. Él es una persona que ya tiene una responsabilidad mayor y una representatividad mayor y tiene que actuar en consecuencia de esa manera. Gracias por ver el video.